Vamos a continuar con la elaboración de esta prenda. Bueno, no he podido avanzar mucho, pero bueno, voy lenta con esto. En este video vamos a ver cómo realizar en las mangas. Es importante porque en la parte de la sisa, con la creación de las cadenas que se dieron como aumento en la sisa, es importante ver esta parte. Por eso es que en este momento voy a indicarles a través de este video cómo vamos a continuar. Bueno, entonces miren, yo aquí voy a tomar mi hebra y estoy tomando una manga. Voy a iniciar por esta parte, esta parte de aquí, aquí donde está esta ondita y voy a sacar mi hebra para hacer mis nudos de, pues para poder iniciar la labor de tejido. Entonces aquí hago mis tres nuditos y comienzo a tejer por la parte de la manga. Entonces aquí voy a ingresar mi gancho en esta ondita y esta hebra que fue la que hice para unir el hilo al tejido con los nudos, voy a tejer, voy a perderla conforme voy tejiendo. Entonces aquí voy a comenzar con una serie de cadenas, miren, primero empiezo con una cadenita y voy a iniciar con un punto bajo en esta parte, así. Como aquí es el inicio de esta vuelta, lo recomendable es marcarla o señalarla con un marcador de puntos para que cuando llegue yo al término de esta vuelta no me siga yo de frente. Como es un punto bajo, si puede pasar desapercibido cuando yo termino la vuelta y me puedo continuar tejiendo. Entonces para evitar eso, mejor le pongo el marcador de puntos. Y después del punto bajo yo voy a hacer una, dos, tres, cuatro cadenas y voy a tejer aquí, como he venido haciendo en esta parte, voy a hacer mis onditas de cadenas. Entonces aquí hago mi punto bajo y hago una, dos, tres, cuatro cadenas y voy a ingresar en el siguiente grupo de macizos y hago mi punto bajo. Hago una, dos, tres, cuatro cadenas y ahora aquí y hago mi punto bajo. Una, dos, tres, cuatro cadenas y aquí un punto bajo. Cuatro cadenas y aquí un punto bajo. Cuatro cadenas y ahora en el segundo grupo. Un punto bajo. Cuatro cadenas y ahora aquí. Esta, lo que yo estoy haciendo ahorita, eso ya lo expliqué en los anteriores videos, cómo se tejen las onditas para hacer que los abanicos queden en relieve o en tercera o en efecto de tercera dimensión. Voy a continuar con mis cuatro cadenas y un punto bajo. Cuatro cadenas y aquí me toca hacer mi punto bajo. Cuatro cadenas y ahora aquí, en este segundo grupo de macizos, un punto bajo. Cuatro cadenas y ahora aquí. Un punto bajo. Un punto bajo. Un punto bajo. Cuatro cadenas y ahora en esta parte donde está esta ondita aquí. Voy a hacer un punto bajo. Cuatro cadenas y aquí, en este segundo grupo de macizos, un punto bajo, cuatro cadenas y ahora en esta parte, en esta ondita, un punto bajo. Cuatro cadenas y ahora en esta parte, en este segundo grupo de macizos, un punto bajo. Cuatro cadenas y ahora en esta parte, en este segundo grupo de macizos, un punto bajo. Cuatro cadenas y en esta parte, en este segundo grupo de macizos, un punto bajo. Cuatro cadenas y en esta parte, en esta parte, un punto bajo. Cuatro cadenas y en esta parte, un punto bajo. Cuatro cadenas y en esta parte, un punto bajo. Cuatro cadenas y en esta parte, un punto bajo. Cuatro cadenas y en esta parte, un punto bajo. Cuatro cadenas y en esta parte, un punto bajo. ondita perdón aquí en el abanico miren aquí paso al abanico que está aquí un punto bajo cuatro cadenas y en la siguiente ondita un punto bajo y voy a contar a partir de aquí de donde está este que fue de atrás para hacer el relieve del abanico a partir de aquí yo voy a comenzar a contar 1 2 3 4 5 6 7 8 y 9 onditas les tienen que quedar 9 onditas siempre y cuando ustedes realizaron la misma cantidad de cadenas en la parte de la sisa si realizaron más cantidad de cadenas en la parte de la sisa o menos cantidad de cadenas bueno pues entonces calculen cuántas onditas podrían entrar aquí para que la siguiente vuelta no tengamos problemas en la formación de los abanicos aquí vuelvo a hacer mis cuatro cadenas pero las que van siguiendo el paso a paso tal y como yo lo estoy haciendo para esta prenda y con las mismas cantidad de puntos tanto en la sisa como en el comienzo como en todo lo demás les tiene que quedar esa cantidad nueve onditas si a partir de esta a partir de esta miren a partir de esta para que nos quede perfectamente claro a partir de la del punto bajo que se hizo sí para hacer el relieve del abanico el aún el último punto bajo a partir de ahí yo comienzo a contar cuántas onditas son que hay una dos tres cuatro cinco seis siete ocho y nueve ahí está nueve si está que estoy haciendo ahorita que es también aquí miren me regreso hasta donde llegué con las nueve y luego hice el punto bajo ahí tienen que ser nueve y ahorita aquí hago mis cuatro cadenas para comenzar a hacer aquí los puntos bajos y que quede en relieve el abanico si uno dos tres cuatro cadenas y aquí un punto bajo cuatro cadenas y ahora aquí un punto bajo qué quiero decir con esto que quiero que si pongan atención y hagan lo mismo que yo estoy haciendo si es que están siguiendo los pasos con los puntos que yo estoy este indicando las para que les quede exactamente igual aquí el objetivo es que cuando se hagan en las siguientes vueltas se hagan se monten los abanicos y después en la segunda vuelta se hagan los grupos de macizos pues queden exactamente los mismos que yo estoy haciendo no les queden más ni les queden menos aquí un punto bajo cuatro cadenas y ahora aquí entonces ese es ese es el objetivo de seguir todos estos vídeos sino pues para que tanto vídeo mejor les digo a no pues síganse ahora sí cuatro cadenas y ahora aquí entro y aquí hago un punto bajo cuatro cadenas y ahora aquí el siguiente punto bajo cuatro cadenas y ahora aquí en la ondita un punto bajo cuatro cadenas y aquí un punto bajo cuatro cadenas y un punto bajo cuatro cadenas y un punto bajo y bueno pues estos pasos yo ya se los he indicado en los anteriores vídeos y me voy a ir así en todo entonces alrededor de todo este borde o orilla de la manga pero quiero que vean como llego al al término de esta vuelta es importante aquí hago mis cuatro cadenas cuatro cadenas y un punto bajo cuatro cadenas y ahora aquí un punto bajo cuatro cadenas y ahora aquí un punto bajo cuatro cadenas y aquí un punto bajo un punto bajo cuatro cadenas y ahora aquí miren ya llegué al término de la vuelta quiero que observen esto si yo dejé este marcador o este separador de puntos aquí al inicio de la vuelta para que no se confundan y por ejemplo si no se lo ponen ustedes van a agarrar y se van a seguir con la siguiente ondita hacer el mismo paso entonces si siguen así y sin ponerle el marcador de puntos corremos el riesgo de que sigan haciendo la vuelta y pues ya no van a saber ni dónde empezó ni dónde terminó entonces siempre es preferible este marcar con él este esta herramienta para saber en dónde inicia en este caso yo aquí como ya llegué al término de esta vuelta voy a retirar el segurito y lo que voy a hacer es aquí cerrar aquí voy a ingresar mi gancho y voy a hacer aquí un punto deslizado para cerrar esta vuelta sí entonces es muy importante que ustedes vayan poniendo su separador de puntos deslizados para que sepan dónde inicia y dónde termina esa vuelta esa vuelta que estamos siguiendo miren por ejemplo aquí ahorita voy a continuar con la siguiente vuelta y me voy a recorrer perdón me voy a recorrer con puntos deslizados en las cadenitas aquí ya voy llevo uno y aquí llevo otro punto deslizado sí y así ya estoy subiendo aquí entonces aquí después de dos puntos deslizados voy a hacer una cadena y voy a hacer un punto bajo en esta ondita y aquí ya estoy iniciando otra vuelta entonces voy a poner mi marcador entre el punto de la cadena y el punto bajo que hice así y aquí voy a poner mi separador de puntos y con esto esto me indica el termo el inicio de la vuelta y cuando yo llegué aquí terminando la vuelta es él me marca que ya se terminó y que hay que cerrar la vuelta sí y así ya no me voy a seguir vuelta tras vuelta y después no voy a saber ni dónde voy sí entonces así ya no me pierdo aquí continuó con mis cuatro cadenas y voy a continuar igual con un punto bajo cuatro cadenas y en cada ondita esta vuelta es de puntos bajos con cuatro cadenas y cuatro cadenas y un punto bajo y así toda la vuelta hasta llegar aquí al término de la vuelta entonces así nos vamos a seguir esta vuelta aquí ya llegué al término de la vuelta si es lo que me indica este marcador entonces aquí desde después de este punto bajo yo voy a hacer mis cuatro cadenas y voy a retirar mi marcador de puntos y lo retiro y exactamente donde yo lo tenía aquí es a donde voy a introducir mi gancho y voy a hacer un punto deslizado así y así ya terminé está esta vuelta voy a continuar con la siguiente de igual forma tomando la primer cadenita y haciendo un punto deslizado y en la segunda cadenita también voy a introducir mi gancho y voy a hacer otro punto deslizado voy a hacer una cadena y aquí voy a hacer un punto bajo y ahora aquí voy a iniciar otra vuelta entonces aquí entre la cadenita y el punto bajo voy a colocar mi separador y ahí lo voy a dejar porque éste me va a indicar el inicio y el término de la vuelta entonces aquí voy a comenzar con una dos tres cuatro cadenas y un punto bajo en la siguiente ondita uno dos tres cuatro cadenas y un punto bajo en la siguiente ondita monto y ahora aquí me toca hacer el macizo macizo con tres perdón el abanico el abanico de tres macizos dos cadenas y tres macizos uno 2 y tres y aquí en la siguiente ondita un punto bajo sí o sea ya estoy repitiendo esta vuelta que tenemos que hemos estado trabajando en las anteriores que es ésta entonces me voy a continuar con mis cuatro cadenas y un punto bajo 4 cadenas y un punto bajo el abanico de tres macizos dos cadenas y tres macizos 1 2 y 3 y voy a hacer en la siguiente ondita un punto bajo cuatro cadenas y un punto bajo cuatro cadenas y un punto bajo y después de dos onditas ya saben esta vuelta como es en la siguiente es un abanico un abanico con tres macizos dos cadenas y tres macizos 1 2 3 y en la siguiente ondita un punto bajo y así 4 cadenas y un punto bajo 4 cadenas y un punto bajo 4 cadenas y un punto bajo 2 cadenas y otra vez aquí 3 macizos 1 2 y 3 y en la siguiente un punto bajo y aquí ya voy por la parte de la sisa miren cómo va quedando así igual entonces cuatro cadenas y en la siguiente un abanico con tres y en la siguiente un abanico con tres tres macizos dos cadenas y 4 cadenas y un punto bajo y aquí un punto bajo mis cuatro cadenas y un punto bajo 4 cadenas y un punto bajo la cantidad de onditas que hice en la vuelta anterior en la parte de la sisa fueron nueve onditas que les dije tengan cuidado si están haciendo lo mismo los mismos pasos y los mismos puntos conmigo les tienen que quedar nueve onditas para que en esta vuelta usted donde se están formando los abanicos queden exactamente las cantidades que deben de ser el abanico dos onditas abanico dos onditas abanico y dos onditas y ya voy esta es la parte de la sisa si aquí en esta es donde está las cadenas que se hicieron para la sisa y ahora aquí aquí obviamente tiene que ir exactamente los abanicos tienen que quedar donde debe de ser donde acuérdense que cada vuelta va intercalado para los que están haciendo este trabajo les tiene que quedar intercalado el el abanico con el abanico de relieve si entonces miren aquí va uno y ya el otro viene acá ahora el que se va a formar tiene que quedar aquí entonces por eso es importante que ustedes este hagan la misma cantidad que yo estoy haciendo claro si es para la talla o medida que están trabajando que sea igual a la que yo estoy trabajando para que no tengan problemas en los abanicos queden exactamente donde deben de ir y miren aquí yo ya voy a continuar por ejemplo con este abanico que estoy haciendo este es el que va a quedar precisamente en el lugar miren aquí donde debe de ir sí porque los anteriores que es este y este vean cómo queda y vean cómo queda el de arriba haciendo las puntadas como deben de ir como corresponden en cada vuelta aquí voy a hacer después del punto bajo mis cuatro cadenas y un punto bajo mis cuatro cadenas y otra vez un punto bajo y aquí me me toca hacer el abanico de tres macizos dos cadenas y tres macizos y aquí mi punto bajo y otra vez mis cuatro cadenas el punto bajo 4 cadenas un punto bajo y aquí mi abanico de 1 2 tres macizos dos cadenas y tres macizos uno 2 y aquí un punto bajo 4 cadenas y un punto bajo 4 cadenas y un punto bajo 4 cadenas y un punto bajo y ahora el abanico aquí un punto bajo y aquí uno 2 3 cadenas y tres macizos y bueno esto lo estoy haciendo así y sin cortar el vídeo porque quiero llegar al final de esta vuelta para decirles cuántos abanicos en total deben de tener un punto bajo y aquí ya está aquí después del punto bajo son cuatro cadenas un punto bajo cuatro cadenas y aquí un punto bajo y ahora el abanico con mis tres macizos dos cadenas y tres macizos 1 y aquí un punto y voy a continuar voy a continuar con una dos tres cuatro cadenas y aquí un punto bajo cuatro cadenas y un punto bajo y ahora sigue el abanico con tres macizos dos cadenas y tres macizos 1 y aquí yo ya llegué al final de la vuelta aquí está mi separador de puntos entonces este lo voy a quitar y quiero que vean que no me hizo falta ninguna ondita ni me sobró tampoco ninguna todas se trabajaron normal en toda la vuelta de esta manita entonces miren aquí donde estaba el separador de puntos entre la cadenita y el primer punto bajo aquí ingreso mi gancho y hago un punto deslizado y con esto yo ya cerré esta vuelta para continuar con la otra de igual forma me voy a recorrer con puntos deslizados en la primera cadena hago un punto deslizado en la segunda cadena hago otro punto deslizado sí y si quieren también en la otra otro punto deslizado para llegar aquí hasta el centro de esta ondita aquí hago una cadena y aquí voy a hacer un punto bajo y aquí está donde inicia la siguiente vuelta entonces aquí voy a poner mi marcador de puntos para no perderme este es el inicio y el final de cada vuelta entonces aquí sigue monto sí y aquí la puntada que sigue es 4 cadenas y aquí un punto bajo y monto y ahora aquí en el abanico me toca hacer los grupos los grupos de macizos 1 sin terminar 2 sin terminar 3 sin terminar y paso miembra por todos 3 cadenas y un punto bajo 3 cadenas monto y otra vez 1 sin terminar 2 sin terminar 3 sin terminar y paso miembra por todos 3 cadenas y aquí un punto bajo y otra vez 3 cadenas y 1 sin terminar y 1 sin terminar y 3 sin terminar y paso miembra y aquí termino con un macizo completo para formar este abanico de tres grupos de macizos esta explicación ya está en los vídeos anteriores yo nada más aquí estoy reforzando en la siguiente ondita hago un punto bajo mis cuatro cadenas y un punto bajo y aquí continúo con lo mismo entonces así hasta terminar toda la vuelta ahora vamos a ver cuántos abanicos hay que formar en la manga con estas vueltas que yo estoy dándole ya a la manga es para hacerla obviamente más más larguita no entonces entonces aquí donde está el marcador aquí está el marcador sí entonces aquí yo hice este es un abanico 1 2 4 5 7 8 9 10 y 11 11 abanicos en la manga son los que se tienen que dar y repetir en cada vuelta y bueno cada vez que se llegue a este paso tienen que quedarle siempre 11 abanicos y en la siguiente vuelta van a quedar 11 grupos de abanicos en relieve y entonces cada vez que ustedes repiten esas dos vueltas tienen que ser 11 y lo mismo que se trabajó o que se hizo en esta manga es exactamente lo mismo que se va a hacer miren aquí ya vean cómo se veía diferente en la parte de la sisa bueno lo mismo que se trabajó en este lado de esta manga es lo mismo que se va a trabajar en este otro lado aquí ya no tengo un poquito más avanzado y yo creo que esta la voy a tener que dejar así y ya no seguirle más largo porque no tengo suficiente hilo de este color entonces lo que voy a trabajar ahora después de hacer esta manga que me quede al mismo tamaño de esta entonces voy a continuar tejiendo a lo largo de la prenda en el cuerpo para ver hasta dónde me alcanza el hilo y entonces ya en el próximo vídeo lo que voy a hacer es decirles cómo hacerle aquí un borde al cuello que eso es lo que hace falta entonces ya les di la explicación de cómo continuar con la manga y bueno pues cada quien va a tejer esta manguita al tamaño dándole las vueltas que quieran hasta que tengan el tamaño que necesiten esta manga puede ser así sin manga puede ser corta puede ser tres cuartos o puede ser más larga entonces eso ya depende de cada quien y sobre todo del material que se que se tengan que si alcance y con esto ya termino de explicarles acerca de las mangas y ya cada quien la va a trabajar al tamaño que que deseen entonces vamos a continuar con más y vamos a continuar tejiendo